Patrega, pedí permiso, en quise te llamo y te aviso Piso, 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 piso Rapeando, pero no el piso Trapper, como, como, piso, piso Bueno gente, qué onda Estamos acá en... Bueno, antes que nada En un, como no sé, explicar algo que surge a menudo Que pasa en clasificatoria Que es lo que se salen de las partidas Sí, seguramente vieron imágenes que yo me he salido Porque hay niños ratas Que son, no sé, diamante, cuatro, heroicos, algunos Que aparezco en la lista Y lo que hacen es quedarse Les importa perder puntos Porque... O ganar un punto de mierda Para que yo quede escrachado Yo, en este preciso momento Me vengo saliendo de las partidas cuando hay todos élites Porque en sí Me chupa... O sea, es como jugar al pedo, chicos O sea, para perder un punto Para ganar Primero lo principal Que para ganar una partida Que onda... Te cuesta porque encima entran buenos jugadores Y tenés que jugar Una que siendo muy estratégico Juegan todos campeando Y es una cagada eso en realidad Pero yo por ese motivo me vengo saliendo ya Porque no quiero ganar un punto O quedar segundo Y perder 34 puntos Como me pasó hoy Que jugué Y entraron... Creo que entraron 19 Y digo, si me salgo Los niños ratos Te van a mandar... Me mandan mensaje a la lista Y me dicen Ah, eso es un trucho Que no sé qué Y la verdad que me daba mucho Por las pelotas Ya que por el motivo de que... Bueno, para qué voy a jugar, chicos Y... Para... No sé Quieren que juegue Para que ustedes estén satisfechos O sea, sí Me gustaría jugar una partida bien picante Y traerse al canal Pero en este momento Se vienen saliendo todos Y yo no quiero perder puntos Quedarse tercero, cuarto Y que me resten menos 96 puntos O sea, los que le tocan una partida conmigo Que me quieren matar todo eso Y yo me salgo No es porque lo hago a propósito Sino... Y ni por cagón Porque yo le hago enfrentamiento a cualquiera Y si me matan, me matan No me considero mejor Siempre lo vengo diciendo, chicos Que la verdad que... Esta es una partida que la tenía ya grabada Que... La verdad, chicos Que no vale la pena Yo recomiendo que se salgan de las partidas Cuando es así Porque no vale la pena jugar y... O sea... Los top globales por ese motivo se salen Miren si un top global Supongamos 4.000 puntos Juegan la partida que entran 10 personas Como tengo en el video Ahora el video anterior de este De esta partida Voy a mostrar una partida Que entran 10 Como me pasó a mí Que entran 10 Y... 4.000 puntos Quedan segundo Imagínate cuántos puntos va a sacar Si yo teniendo 3.700 puntos Quedé segundo Y me restaron 36 O sea... Ahí me sacó como 3 partidas Y la verdad que es... Es una cagada Y lo que hace es... Algunos que... Algunos son top globales Que juegan con otras cuentas Que subió una captura Un video de su Instagram Que jugó en solo Yo iba a jugar en solo Y veo muchos elite Entonces me salgo No por cagón Y él lo que hace Nunca sube nada Y la sube Anda, re fan Pero bueno Alto niña rata Pero bueno Y él es top global Así que él seguramente hace lo mismo No sé qué tanto cancherea Pero bueno No voy a dar nombre ni nada Solo que seguramente Se va a dar cuenta Si lo llega a ver Al mí los que me mandan mensajes Que soy un cagón Que me mandan mensajes Que soy un cagón Que por qué me salgo de las partidas Acá está el video explicándolo Ustedes no van a entender Porque seguro son O sea Los que me mandan mensajes Son tremendo platino No es por... ¿Cómo es? No es por decir nada O sea Por el motivo de... No es por discriminar ni nada Pero me da bronca Porque ellos no saben O sea Yo estoy en heroico Y la peleo Y ellos al estar Qué sé yo En platino O en diamante Cuatro y todo eso Capaz que no les sucede A menudo tienen que salir De la partida A los heroicos sí Porque a nosotros Sí les importan los puntos A ellos yo también Cuando estaba en diamante Jugaba así total No ten... O sea La jugaba porque total Tenía que llegar a heroico En mi meta No era estar en diamante Y eso Así que nada chicos Este es el video Que quiero explicar Porque hay muchas imágenes Que yo me salgo de las partidas Y sí Me salgo Tome Miren Yo les voy a decir una cosa Vean Digan me cagón Lo que ustedes quieran Pero a mí en realidad Lo que me digan No me interesa Los que me dicen eso Obviamente Hay uno que me mandó mensaje Me acuerdo Y le respondo Le explico Te voy a explicar Pero le digo No es el pedo No vas a entender Me dice No no explica Le digo ¿Para qué querés que la juegue? Para que me den un punto de mierda Le digo O sea Me da pila chabón Me dice No sí Sí tenés razón Y hay uno que me dicen Bot No Ni ese Ni eso Ni están en heroico Que me manda mensaje Y los termino bloqueando Si alguno el bloquea O algo Es por ese motivo No O sea Así que nada chicos Por ese motivo Me vengo saliendo de las partidas Porque Ya todos se salen Ya todos se salen Ven mascarita y se sale Ojalá que la temporada que viene Bueno Ojalá que la temporada que viene Se pueda solucionar eso En sí Que se Nada Que no se salga de las partidas El que se sale Que le resten 100 puntos Porque es una cagada jugar así Ahí se va a demostrar La categoría de cada uno Esos los que me mandaban mensajes Seguro no van a llegar Ni a No sé Ni a diamantes Pero nada chicos Es así Miren Acá le voy a mostrar La parte en la que juego Encima no me la dejó grabar Es una Como se ve No me graba las partidas Hoy en día Pero miren Les saque una captura Para que ustedes vean Miren chicos Acá estoy Esta es una captura Cuando apenas nos tiramos En shipion Miren cuantas personas Entraron 10 O sea 10 personas chicos Una escuadra más Y dos personas Que se tiraron Dúo vs. cuadro Lo dejaron solo O sea Para que jugar así No Teniendo un semejante mapa Jugaron 10 personas De mierda La jugué Para Para grabar el video Digo ya Para traer al canal El tema de por qué Motiva Hay que salirse De las partidas Cuando son todos Elites Y El que me entiende Me entiende Es así Los que seguro Los niños ratas Es lo que no saben Jugar Y saben solamente Criticar No van a entender Pero miren Yo acá Intentando grabar Acá Le dije a mis compañeros Que las graben ellos Yo estaba metido ahí Porque no me las grababa Intentaba 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 Quería intentar grabarlas Pero no las pude grabar Por no sé Por no sé Que le pasa a mi celular Mi compañero Me la estuvo grabando Se copó en grabarla Disculpen la calidad No se ve muy bien Ya que me la pasé La grabó él Después me la reenvió Anda Fue un quilombo Así que Por ese motivo Chicos Les digo Yo ahí ya salí Pensando que estaba grabando Pero no No me las grababa Las partidas Pero miren Encima miren Murió uno Que eran Nueve personas Que eran una escuadra Y uno más Que andaba ahí Campeando O sea Como O sea No te dan a jugar Le digo Jugémosla Jugémosla Así explico Por qué hay que salirse Las partidas Por el motivo Por este motivo Chicos O sea ¿Para qué vas a jugar Una partida Que va a ser Totalmente aburrida Porque tenés que recorrer Todo el mapa O sea Tenés que esperar No sé La segunda zona Para encontrarte gente O sea Alto asco Y es al pedo Yo les recomiendo Que se salgan De las partidas Cuando hay muchos elites Y tómenlo como quieran Yo no O sea No lo hago Ni por nada Yo lo hago No por cagón Ni nada de eso Pero Lo hago Porque todos lo hacen Todos los que tienen Un rango alto Y quieren cuidar Sus puntos Por ejemplo Que me subió captura A uno Que está En el top Global Ese Maricón La debe hacer No sé Para que sube Un video De que Así que nada Chicos Yo ya había matado A uno Mi compañero había muerto Quedaba Este solo El de acá Le tiraba pepas Ahí no sé Por qué no lo maté Pero miren Miren cómo pega Estos chicos Saben jugar Si casi ya me mató Le tiré un pepaso Para acá Miren Me da Un punto O sea Un punto de miedo Chicos Así que nada Chicos Este va a ser El tema explicando Acá voy a mostrar Más o menos Lo que me compro Lo nuevo que salió Me lo compro Que me compro No sé El set De Malefica Así que nada Chicos El video va a ser Hasta acá Espero que les guste Que se den cuenta Por qué me salgo De las partidas Los que tienen Los que están en heroico Como yo O estén peleando El top global O lo que tengan No sé Los que juegan A diario Se van a dar cuenta Que lo que hago No está mal Sino que está bien Cuidando mis puntos Ya que por ese motivo Así que nada Chicos Los quiero una banda Suscríbanse Aquí en la campanita Acá tuve una mala suerte Con todo Nunca tuve tanta mala suerte En esta mierda Miren 144 vueltas Tengo en el post Así que nada Chicos El video va a ser hasta acá Espero que les haya gustado El tema de esta explicación Y la partida Ya que estuvo bastante buena Aunque no No la pude narrar En un decir Pero estuvo picante Le hice 7 kills Así que nada Chicos Acá tengo una mala suerte En las cajas Estas Miren Me quedan Esos diamantes Ya fue Me le voy a estar En las cajitas No se dan que gastarlo Pero gasto en esas cajas Y ya fue Miren Tengo una tanta mala suerte Miren Así que nunca compren eso Así que nada Chicos Nos vemos en el próximo video Los quiero una banda Suscríbanse De activar la campanita Y denle me gusta Nos vemos